Hola amigos de Acuario Michín, nos encanta tenerlos aquí una vez más. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema muy interesante, del cual probablemente en algunas ocasiones nos llegamos a olvidar. Pero para eso tenemos a Adrián, que el día de hoy nos acompaña con Juan de Dios y nos van a platicar un poco sobre el estiramiento y su importancia. Así que los dejamos con ellos. Hola, ¿qué tal amigos de Acuario Michín Puebla? Mi nombre es Adrián Ortega González, estoy con mi compañero Juan de Dios Patiño Cruz. Nosotros somos estudiantes de fisioterapia, en esta sesión informativa les vamos a hablar principalmente de los efectos fisiológicos del estiramiento, así como de las bases que lo fundamentan y el por qué es importante realizarlo antes y después del entrenamiento. Bueno, cabe recalcar que es importante diferenciar entre lo que es un estiramiento y un calentamiento. Muchas veces calentamos para lo que es aumentar la temperatura corporal de nuestro cuerpo eso hace que nuestro riesgo sanguíneo sea mayor y haya mejor nutrición a nivel muscular. Pero estirar es igual una base importante, ya que este nos va a preparar al músculo para ser apto tras hacer una sometización a un ejercicio ya sea fuerte, de velocidad o el que a ustedes más les guste. Como concepto básico vamos a tener el stretching o el estiramiento. ¿Qué es esto? Bueno, este es un método que principalmente trabaja la flexibilidad como tal mediante una elongación muscular y movilidad articular. Esto va a hacer hincapié principalmente en la flexibilidad funcional. Dentro de estos conceptos vamos a tener a la flexibilidad, a la elongación muscular. Bueno, para empezar, como había dicho Adrián, tenemos que identificar las diferentes características propias del músculo. Empezamos con lo que es la flexibilidad, que es la amplitud articular de diferentes segmentos corporales que posee el cuerpo humano, ya sean articulaciones, ligamentos, tendones y tejido conjuntivo. Después tenemos lo que es la elasticidad, que esta se va a encargar de regresar al músculo a una sometización de elongación. Entre más elongación, mayor reposo va a tener el músculo. Es importante recalcar que este tiene diferentes sustancias de elastina, que es sustancia blanca, que cuando nosotros estiramos, esta se va a estirar y cuando regresamos, esta sustancia se va a contraer. A continuación, vamos a explicar los diferentes tipos de estiramiento, los cuales son activo, asistido, dinámico y balístico. Bueno, continuando con lo que son los estiramientos asistidos activos, esto quiere decir que lo va a realizar el propio deportista y yo se le voy a dar las indicaciones. Le vamos a pedir al deportista que se ponga detrás de ya sea una silla o un eslabón o algo que esté arriba de un nivel. Le vamos a pedir que ponga la pierna derecha arriba recargada, doblándola, exacto, y vas a recargar. Este músculo que vamos a estudiar se llama piramidal, que es el que más vamos a estudiar. También podemos estudiar varias músculas pelvitrocanteria, que va desde lo que es el hueso indiaco hasta el trocáter mayor. Ahí tenemos varias musculaturas, ya sea gímenes superior, inferior, musculatura glútea, mayor, menor, y para el principal es el piramidal. Entonces le pedimos que sostenga con sus ambas manos la rodilla y la lleve hacia adentro. Lo que va a hacer es que ahí se estire el músculo piramidal, que va desde el ilíaco hasta el trocáter mayor. Este lo va a hacer aproximadamente de 15, máximo 20 segundos. Y este sería un estiramiento asistido activo. Ahora, continuando con el estiramiento asistido pasivo, este ya lo realiza una fuerza externa o que lo realice otra persona. Le vamos a pedir al deportista que se acueste, por favor, boca arriba. El músculo que vamos a estudiar ahorita es el isquiotibial, que es de la parte posterior del muslo. Le vamos a pedir al deportista que respire, que se relaje, que relaje la musculatura. Y vamos primero a movilizar lo que son las articulaciones. De ahí hacemos una flexión y extendemos la rodilla. Cuando él diga que ya siente el estiramiento, hasta ahí lo vamos a dejar. Si quieren que el estiramiento sea un poco más fuerte con nuestra rodilla, podemos apoyar hacia la otra pierna para que lo sienta más en el isquiotibial. Y ese sería un estiramiento activo pasivo. Dentro de la clasificación de estiramientos, como lo mencionábamos anteriormente, vamos a encontrar el estiramiento dinámico. Este movimiento incluye principalmente a los estiramientos suaves y controlados. Por ejemplo, porque la principal función va a ser alargar la fibra muscular para que haya una mayor progresión. Dentro de este estiramiento, mi compañero va a realizar lo que es un desplante con rota externa de tronco. Lo va a hacer bilateralmente, manteniendo de 5 a 15 segundos. Veámoslo. Dentro de las técnicas de facilitación neuromuscular clasificadas de los diferentes tipos de estiramiento, vamos a encontrar lo que es lo de contracción y relajación. Un ejemplo lo vamos a hacer estimulando las fibras del pectoral. Lo voy a pedir al deportista que levante los brazos en flexión a 90. Posteriormente voy a hacer la contracción hacia atrás, manteniendo de 5 a 10 segundos. Esto va a originar que se relajen las fibras del pectoral y posteriormente voy a regresar. Listo. Bueno, continuando con lo que es la parte dinámica, vamos a poner un circuito de varios ejercicios que pueden realizar ya sea solos o con algún acompañante. Lo primero que vamos a hacer, van a hacer desplantes. Pónganse ustedes de frente. De frente. Ajá. Y van a ir tomándose la mano, así, uno, y bajan, ándale, contrario, lado contrario. Y bajan, eso, regresan, se sueltan y con la otra mano. Esa sería la parte con algún acompañante. Y solo sería así. Realizamos desplante, regresamos, desplante. ¿Está bien? Lo hacemos. Eso. El segundo ejercicio va a ser lagartijas. Pónganse ahora sí que con las manos, viéndose de frente. Ajá. Ok. Y entonces lo que ellos van a hacer es que van a bajar, bajan, una. Y se tocan la mano contraria. Eso. Entonces bajan otra vez. Y sería la mano contraria. Ok. A ver, lo hacemos. Hacemos cinco. Y ya si lo quieren hacer individual, sería una lagartija, una normal, y tocamos ambos hombros. Hombros, hombros, y volvemos a bajar. Hombro, hombro, y volvemos a bajar. Ahora vamos a realizar lo que son sentadillas. En este caso podemos ocupar el peso de la otra persona, que va a ser ella. Te vas a subir sobre él, o sea, lo va a cargar. Ok. Ya que tenemos el peso de otra persona, lo que vamos a hacer es una sentadilla. Abrimos el compás de las piernas y las puntas ligeramente hacia afuera. Solo ligeramente. Entonces bajamos. Puedes bajar. Y regresas. Vamos a hacer tres, ¿está bien? Dos. Y tres. Bien. Y ya si lo queremos hacer individual, solo lo hacemos normal nosotros, así. De esta forma. ¿Está bien? Recuerden, las puntas ligeramente hacia afuera. Y las manos hacia el frente. Bajamos. Y subimos. ¿Está bien? Y para el último... Acuéstate, Adrián. ¿Te acuerdas? Sí. Acuéstate, literal, acuéstate. Lo que va a hacer es que va a llevar el codo hacia su rodilla contraria, como una abdominal. Ponte la mano acá y haz esto. Para que puedas. Ajá. Ándale, así. Exacto. Y ahí está bien. A continuación vamos a mostrar este tipo de ejercicio, que es principalmente para fortalecer la musculatura abdominal. La musculatura del core puede ser asistido principalmente por su compañero. O lo pueden realizar solos en casa. A continuación veamos. Vamos a pedir que levante las piernas. Y después las vamos a aventar. Vamos a realizar 10 repeticiones. Y listo. Dentro de los efectos fisiológicos, como les habíamos comentado, vamos a encontrar los principales dos, que es a nivel vascular va a haber una bomba de succión. Esto principalmente para que haya un mayor riego sanguíneo. Y a nivel muscular vamos a modificar al tono muscular, ya sea inhibiéndolo, mediante la progresión de las cargas. Como tal, como conclusión, dentro de toda esta cápsula informativa que les mencionamos nosotros, vamos a explicar el por qué es bueno realizar un estiramiento antes de alguna actividad física, ya sea en casa, en gimnasio, en el parque. Y después los efectos que ocasiona esto. Ahorita le voy a pedir a mi compañero que haga lagartijas, pero antes vamos a preparar al músculo para recibir esta carga, principalmente con el estiramiento. Le voy a pedir que haga una expansión de pecho, llevando las manos hacia adelante. Y va a mantener de 5 a 10 segundos. Regresamos y volvemos a bajar. Lo hacemos de nuevo otra vez. Nuevamente. La importancia del estiramiento antes de una actividad física, ya sea intensa o moderada, va a ser que vamos a preparar al músculo, como ya se lo había comentado, para estimularlo y adaptarlo a la carga. Por ejemplo, y ahorita lo que hice con mi compañero fue estirar las fibras del músculo pectoral, porque él va a realizar lagartijas. Entonces le voy a pedir que las haga. 15. Nuevamente 10. Le pedimos que realice nuevamente 10. 15. 15. 16. 16. En esta etapa del ejercicio o actividad física, el músculo ya está recibiendo información sensorial de que está trabajando bajo una carga. En este caso no hay carga externa, sino interna porque es mediante su propio peso. Lo que hicimos anteriormente fue estimularlo mediante el estiramiento previo a un trabajo. Después de realizar la actividad física, podemos volver a estirar y los beneficios que vamos a tener va a ser relajación muscular, vamos a evitar la aparición de las agujetas. En este caso, después de que terminó la rutina, voy a pedir a mi compañero que haga flexión de coda 90, lateral. Y lo que voy a hacer va a ser llevar las fibras del pectoral hacia la parte posterior. Manteniendo, como ya se los había dicho, mediante contracción y relajación, 5 por 5. Mantengo 5. Nuevamente. Y relajo 5. Y bueno, como conclusión, les voy a dar una breve explicación de lo que pasa a nivel del sistema nervioso. Es importante que nosotros tengamos lo que es el estiramiento, al igual que un calentamiento previo a una activación física. No solo de aumentar la temperatura y el riego de sangre para la mejor nutrición de los músculos. También preparar al sistema nervioso central y proprioceptivo. Porque muchas veces nosotros realizamos ejercicio, lo hacemos de una manera rápida o fuerte, sin un previo calentamiento o estiramiento. Y lo que hacemos es que por medio de la periferia no se hace lo que es la correcta información de estimulación que está llegando hacia ella. Entonces, al hacer estos estímulos veloces y fuertes, sometemos al músculo a diferentes tipos de contracciones. Lo cual hace que el sistema nervioso no esté preparado para ello y es por eso que se causan muchos tipos de lesiones. Y a nivel proprioceptivo, rápido para lo que es propriocepción, es la capacidad que nosotros tenemos de nuestras articulaciones. Para que sepan en dónde están, dónde se encuentran, en qué área y los proprioceptores que van a llegar, ya sea de cargas externas o de algún tipo de velocidad. Y como conclusión, les quiero decir que nosotros, como estudiantes de fisioterapia, lo relacionamos mucho con nuestro ámbito personal. Que en este caso sería el físico-constructivismo o físico-culturismo, como lo quieran llamar. Es parte importante porque nos ayuda a saber muchas cosas previos o post-entrenamiento, diferentes tipos de contracciones. Y también los invitamos a que tengan una adecuada alimentación. Son varias cosas que hacen que nosotros tengamos un estilo de vida sano. Y no solamente en este ámbito, también ustedes que están en casa pueden comer bien, hacer ejercicio tan siquiera 30 minutos al día. Ya que México está en el segundo lugar de obesidad a nivel mundial y nos está trayendo varias enfermedades. Esto preocupa tanto a pacientes geriátricos como a población de pequeños jóvenes que apenas van creciendo. Es importante fundamentar que hay que enseñarles a la alimentación bien y hacer ejercicio para que México, más que nada, no siga con este tipo de riesgos. Es lo que yo tengo como que quería decirles. No sé si tú quieras agregar algo para finalizar. Bueno amigos, audiencia de Acuario Michuín Puebla, como lo pudieron ver a lo largo de toda esta cápsula, los objetivos y la importancia que tiene como tal realizar actividad física, ya sea 15, 20, 30 minutos al día, es de suma importancia. Principalmente, pues nosotros se los queremos saber llegar hasta sus casas, porque las enfermedades crónico-degenerativas vienen con la edad, ya sobre todo en presiones geriátricas como lumbalgia, cervicalgia, esto es por la falta de movimiento. Los músculos se empiezan a atrofiar, no hay lubricación articular. Entonces, de cierta manera los invitamos, como dijo mi compañero igual, a tener una buena alimentación. No es necesario acudir a un gimnasio o lo pueden realizar en casa, depende del objetivo que tengan. Pero para estar saludable es importante realizar actividad física. Gracias. Bueno, pues muchas gracias Adrián y Juan de Dios por esta importante información, también por sus recomendaciones y sobre todo por esos ejercicios que esperamos que todos nuestros amigos de Acuario Michuín también realicen en casa, justo como ustedes nos mencionan, para ayudar a nuestros músculos, tanto a recuperarse como a prepararse para el ejercicio. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Comparte con nosotros el amor por la biodiversidad y su conservación. Suscríbete al canal de YouTube de Acuario Michuín y activa las notificaciones para ser el primero en disfrutar de todos nuestros videos.